Gracias, cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos, que pasé contigo. Gracias, cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos, que pasé contigo. Gracias, cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos, que pasé contigo. Gracias, cariño, por haberme amado, por haberme amado, por haberme amado, por haberme amado. Gracias, cariño, por haberme amado, 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 por ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! ¡El mismo premio de la edición! ¡Aquí está la partida de Madrid! ¡Se ganizaron! ¡Una más! ¿Se ganizaron o no? ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Ah, todavía están despiertos! ¡Qué dos horas! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Sí, amigos! Y así con esta canción de Contista Corazones en el norte, en el centro y en el sur de todo el Perú ¡Qué lindo! ¡Irta Pópa! Y ahora en el cubano de Calicita Michel ¡Me da más gusto! ¡Denante de tus celulares! ¡Este es el exitoso! ¡Me traspasó fronteras! ¡No llama! ¡Con la estatal helicér! ¡Ya está llamando! ¡Ya está llamando! ¡Ya está llamando! ¡Contesta! ¡El número que usted ha aparecido! ¡No se encuentra disponible porque está acá debajo! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Ráno! ¡Estos chubiertos! ¡No puedo ir! ¡Se matan los peces a la vaca! ¡Branca a la noche de aquí! Ya van a aparecer los peces, ¡bueno! ¡Estoy borrado! ¡Raya, vaya! ¡Se ha ido lejos, venimos a valor, ¡Habello, que le piste! ¡Tanto cariño, tanto amor! ¡Tu atrás has sido mi padre! ¿Cómo dice? Yo he ido lejos, 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 tanto cariño, tanto amor, tú has rapido, mi gran amor, escucha. Yo he ido lejos, 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 tanto cariño, 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 tanto Karen, no llaman ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Le bloqueo? ¿Lo termino? ¿O lo engañe? Así es fácil Marca la serie de por allá Eso sí ¡Encontremos! ¡Karen! ¡Que sí te canta tu amigas! ¡Qué divisa! Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón En su partida no soy igual Porque la vida me paga más ¡Qué divisa! Cuando yo canto esta canción Como me duele mi corazón En su partida no soy igual Porque la vida me paga más ¡Qué divisa! ¡Qué divisa! No me llamo ¿Qué estará haciendo? No me llamo 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 Lo sigo amando ¡Qué divisa! ¡Qué divisa! Siento una pena muy grande que esta pena me matará Cuando pase esta desgracia toda mi vida será feliz ¡Qué divisa! No me llamo Siento una pena muy grande que bonito y al igual que y Vicenta batallando polémicos de la Música Federal Nacional ahí está que bonito sentimiento matallado tranquilo tranquilo se ha batallado y bailado y 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